Música Oye pero que sabor es el grupo los temo se llama No me amenaces mas con que te va Echale sabor Música Esta noche para mi chamaco el patrón loco Vientos canadas Todas pequeñas minibobios Barrio Sainz y Tlahuaca Sacramento Paquitos Como dicen Choros guapa Caribeños locos Publicidades alejantinos mi compadre Buen coquien Sonido negado Oye que sabor Escucha el sabor Como dicen Oye como dicen Ay corazón Ya no mas Ya no suba su brazo No suba su brazo No suba su brazo Los caribeños locos Los 13 Paso la Rekord La banda 0 Oye que sabor En la publicidad de San Catrino Hoy confirma y seño con quien serio Sino Mega El sonido El sonido El sonido Oye, dice Super Lucio, su vida, como pega siempre toda la eternidad, directamente el chocorolo, se dice chocorolo, échale carnal, escucha que mierda, escucha que sabor. Eh, 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 y el cerrado muy especial del Tebra, los monos crecen, atentamente la, la muerte y el reaccion, el gancho. Son los perros No me amenazas que te van sin grado Esta noche va Hoy caribeño nuevo Son los venimos Adiós ellos Y los chocos Y como siempre Para mi canal El Chapo Oye que sabor Eh, 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 eh Hoy la presencia de Santiago Vega Con Lupita Bella Y mi compadre Antonio Mateo Sube luego Esta noche va No echemos hueva Caribeño Lobos Todos los venimos Amigos de Isla Huelga San Lorenzo Torino Eh, 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 eh Y para mi compadre Comunicidades de San Jaclito Y comunicidades de San Jaclito Y comunicidades de San Jaclito Oye, eh, eh Oye, pero que sabor Para mi compadre Bernardo Y su sonido Y su sonido La descarga es igual Así se llama Tema nuevo El chico poder Que ya no se acompaña Buenas noches El chico poder Es, eh, eh, eh Porque simplemente somos Hoy en San Paco Oye que rico Los temas Hoy en San Paco ¡Qué chulas guilherinas! ¡Qué chulas guilherinas! ¡Qué chulas guilherinas! ¡Qué chulas guilherinas! ¡Gracias!